Ya se acabó la noche de verano que mi cuerpo disimula No hace trampa con el alba de las flores Piel que sube la escalera de esta vida Y se confunde con la luz de la memoria Los dibujos de la paz Flotamos por el tiempo Aplaudiendo con el beso de las manos Y creando pastos sobre la simiente Tanto como la alegría o una ventana Que hasta yo mismo te regalo Y lo imposible No cuesta nada sin pensar Mira tú que bailas y acaricias con tu pelo todo el viento Si, yo digo que es el más bonito ejemplo Pues tocas todo el cielo sin mover un dedo Y tengo tantos momentos en delirio Y tú sabes son mis miedos Pero no puedo jugar como un niño Me aterran los prejuicios de la gente Y aunque se manifieste la ignorancia Quiero ser espía de tus libros Tomemos la bondad Cantaremos con la fuerza de un sol sal El umbral que el corazón Tiene de verdad Tiene de verdad Sin querer cambiar Tú serás mi sol Con tu brillo mi sombra Dibujarás El color que el corazón Tiene sin pedir Nada cambia de valor Yo cantaré por ti Mi sonido será tu hermoso dormir Con mis cuerdas de pincel Intentaré pintar El sonido de tu amor La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.